Hoy día les voy a mostrar cómo es un día de trabajo. Ingresamos a la derecha, se encuentra exactamente al costado del Teatro Rey León. Bajamos y nos dirigimos a la mano izquierda. Ahora sí, hogar, dulce hogar. Les voy mostrando un poquito más de esto. ¡Gracias! Y lo mejor de todo, la barra. Miren esta belleza. Acá les voy mostrando un poquito más. Acá ya tenemos la producción, lima, limón, naranja, la menta. Acá ya tenemos ya las botellas, variado de todo un poco. Whisky, Ballantai JB. Por acá ginebras. Vodka. Por este lado tenemos tequila, licor 43, ron, también tenemos habana, malibú. De todo un poco. Acá ya empezamos a trabajar con Spicy Mango. Miren esta delicia. Salud. Salud. Ahora un mojito clásico. ¿Qué tal la decoración? ¿Les gusta? Miren esto. Ahora sí, ya empezaron los pasos prohibidos. Miren. Espero que les guste este video. Saludos. Saludos.